Cerca de 20 años pasaron para que la región del Bío Bío pensara en tener un teatro regional. Conversaciones, debates, aprobaciones de proyectos, análisis de inversión, es parte de la historia del teatro regional, que desde el gobierno anterior comenzó a tomar fuerza. Cuando todo parecía marchar de buena forma, los procesos de licitación resultaron fallidos. La empresa Cerinco sería la que marcaría el inicio de esta construcción. Sin embargo, por razones que aún se desconocen, la empresa abandonó el proyecto para dar espacio a una nueva licitación, quedando así en manos de Echeverría Izquierdo. Hay varias alternativas que estamos explorando todas. La posibilidad de ver si podemos adjudicar a la segunda oferta, ver si tenemos que llamar a una nueva licitación pública o buscar un mecanismo de un proceso de procedimiento de adjudicación privada con invitación a terceros. Se ha tomado la decisión de contratar a la empresa Echeverría Izquierdo. Estamos a puerta entonces de iniciar el nuevo proceso de adjudicación. De estos anuncios pasaron tres meses para que las obras comenzaran. Entrega de terreno y movimientos de tierra marcaban el inicio de este sueño, que el Bío Bío al fin tuviera el anhelado teatro regional. Sueño que se selló con este acto, la colocación de la primera piedra. Parte hoy día la construcción del teatro regional del Bío Bío, algo que desde 1960 venía empujando la comunidad. Ha tenido distintos hitos, pero hoy día parte esta obra aquí, en la ribera del río Bío Bío, aquí en la ciudad de Concepción. Una inversión que bordea los 19 mil millones de pesos fue el aporte realizado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en conjunto con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y el Servicio de Vivienda y Urbanismo. Una iniciativa que sin duda viene a abrir espacios para la cultura. Hoy día estamos celebrando la región del Bío Bío a través de distintas iniciativas, pero sin duda hoy día nos convoca a poder hablar de esta maravilla que va a ser el teatro regional del Bío Bío. Así que estamos muy contentos. El proyecto debería entregarse el 23 de julio de 2017, es decir, los trabajos tendrán una duración de 720 días de corrido, un espacio para la cultura y las artes que marcará la historia de la región. Nosotros tomamos una decisión hace un tiempo atrás, y lo hemos comentado muchas veces, de transformar a la región en un lugar donde la identidad del Bío Bío sea lo que se ponga en valor, de tal manera de generar nuevas manifestaciones artísticas y que puedan permitirnos que mucha gente de la región pueda florecer su talento, hacer florecer su talento y también atraer a gente de otros lugares a que vengan. El nuevo teatro tendrá una superficie de 9.876 metros cuadrados, dispuestos en seis niveles, además de una sala de cámara para 250 personas, cafetería y una capacidad general para 1.200 espectadores, un sueño que al fin se hace realidad.